Exactamente, vamos a tomar lo que es el panorama social de América Latina, que es un informe anual que hace la CEPAL, la Comisión para América Latina, y vamos a abordar justamente otra dimensión, que es la dimensión de la desigualdad, que naturalmente tiene una dinámica en paralelo, y vamos a abordar desde dos dimensiones en particular, la desigualdad de ingresos y la desigualdad de riqueza, que son dos cosas distintas, naturalmente los ingresos tienden a fluctuar más, producto del ciclo económico, del mercado laboral, pero la riqueza es más acumulativa y en particular la riqueza es mucho más ilusiva, con lo cual siempre es un desafío desde el punto de vista estadístico poder recoger, y de alguna manera este informe tiene algunos datos que son relevantes, puede ser una sopita de números, pero ahora vamos a repasar juntos todo lo que implica cada uno de estos gráficos que estamos mirando, acá lo que tenemos es la comparación de lo que se queda del ingreso total de cada país, el 10% que tiene menos ingresos y el 10% que tiene más ingresos, es decir, se habla de deciles, porque agarramos toda la población y la partimos en 10 pedacitos, entonces en esos 10 pedacitos hay la misma cantidad de gente y nos queda ordenado, el 10% de ingresos más bajos, en la otra punta el 10% de ingresos más altos, y en el medio el resto de los 8 deciles, y acá estamos concentrándonos en el más bajo que es el blanquito, y en el más alto que es el verde, y lo que estamos viendo, las números son justamente el porcentaje del ingreso de cada país que se apropia ese decil, por ejemplo, empezamos en Colombia que es el más desigual, el decil más pobre de todos se queda con el 1% del ingreso del país, por el contrario, el decil más de mayores ingresos se queda con el 45%, casi la mitad del ingreso del país está concentrado en el 10% de mayores ingresos, después Brasil es el segundo país, si te fijas la diferencia es igual, 1% contra 41%, y después se va moderando, nosotros estamos ahí, Uruguay, básicamente el 2% de los ingresos más bajos se quedan con, perdón, el 10% de ingresos más bajos con el 2% del ingreso, y el 10% de ingresos más altos con el 30% del ingreso, es decir, hay una diferencia de 12 veces el ingreso de los más pobres contra los de mayores ingresos, y para la región, que es la última que tenemos allá, la diferencia es 21 veces, es decir, el ingreso del decil de mayores ingresos es 21 veces el de la fracción más menores ingresos, es como un trabalengua, porque eso es mucho porcentaje, pero de alguna manera tenemos esta situación cuando lo miramos a nivel de país. Podemos seguir diciendo entonces que es el continente más desigual. Exacto, cuando lo miramos, si lo comparamos, es el continente más desigual que tenemos, cuando lo miramos en términos de ingreso y de riqueza también, y ahora vamos a la siguiente placa, y acá vamos a concentrarnos, ahora vamos a ver siempre el 10% de mayores ingresos, tenemos estos países que son los que había datos, y tenemos América Latina y tenemos el mundo, entonces acá estamos viendo la dimensión del ingreso, que es básicamente la verde, y de la riqueza, viste que la torrecita blanca siempre es mayor que la torrecita verde, pero acá estamos concentrándonos en el 10% de mayores ingresos, o sea que en Argentina lo que tenemos es que básicamente el desigual de mayores ingresos se queda con el 43% del ingreso, pero concentra el 58% de la riqueza, en el caso de Brasil tenemos que el 10% de la población se queda con el 80% de la riqueza del país, el 10% de la población, el 60% en términos de ingresos, pero la riqueza es 80%, y si miramos el mundo tenemos que la riqueza, el 76% de la riqueza la posee justamente el 10% de la población, y lo mismo pasa en América Latina con ese sesgo al alza, porque el 77% de la riqueza va a parar justamente a ese 10% de la población más rica, acá se ve bien esa dinámica y la diferencia que hay entre la desigualdad del ingreso y de la riqueza, la riqueza está mucho más concentrada que los ingresos, ahora vamos una plaquita más, y acá nos vamos a meter en el concepto que Cepal llama los mil millonarios, es decir, los personajes que tienen más de mil millones de patrimonio, digo personajes porque los podemos identificar porque son poquitos, son poquitos, y todo lo que tienen, y fíjate, vamos a, esta gráfica tiene como dos partecitas, nos concentramos en la partecita de arriba, que son las torres blancas, esto es el patrimonio de los mil millonarios expresados en el porcentaje del PIB de la región, que quiere decir que en el 2021, 105 mil millonarios se apropiaban justamente casi del 9% del PIB de toda la región, 105 personas, el 9% del PBI, de toda América Latina y Caribe. Como referencia, podemos decir que es cercano a lo que Uruguay destina de PBI a la salud, por ejemplo, mucho, y es inferior lo que se dedica a educación y en muchos otros ámbitos, o sea... Totalmente, y acá estamos viendo el PIB de toda la región, América Latina y el Caribe, en manos de 105 personas, porque acá tenés la evolución del número de los famosos mil millonarios, 92, 104, 76, y ahora en 2021, que es el último dato que tenemos, son complicados recolectar estos datos, son 105 personas, pero en particular, dentro de esas 105 personas hay 7, 7 personas, 7 personas, que tienen el 40% de la riqueza de todos los mil millonarios, es decir, hay una extrema concentración de la riqueza dentro de los que ya tienen mucha riqueza, o lo que es lo mismo, podríamos decir que 7 personas en América Latina poseen el 3% del PIB de la región, solamente 7 personas, ¿sí? Es increíble. Y ahora vamos una placa más, como para tratar de darle otra dimensión, y esta es otra cosa interesante del informe, que cruza otros datos, que tiene que ver con qué porcentaje de esa riqueza de los mil millonarios es heredada, parcialmente o totalmente, y naturalmente lo que vemos en América Latina, ¿sí? Más de la mitad de los mil millonarios, de estos 105 personajes, justamente heredaron parcial o totalmente esa riqueza, lo que muestra justamente todos los mecanismos por el cual se perpetúa estas características de nuestra región en particular, pero que exceden a ella, y de alguna manera se perpetúan justamente lo que es la desigualdad de ingresos, la movilidad social, todo el conjunto de consecuencias que tiene justamente toda esta situación vinculada a lo que se hereda, ¿no? Después contrastarla con el discurso de la meritocracia, contrastarla con lo que quiera, pero naturalmente esto es un hecho de los, son los datos. Se perpetúa la riqueza de la misma forma que se perpetúa la pobreza, pero ya no estamos hablando de 105 personas. Exactamente, ¿no? Ahí ves las dos caras del proceso y cómo se alimenta un fenómeno en el otro, y naturalmente justamente esa dinámica perversa, por lo cual cada vez hay más pobres, cada vez la concentración está en menos manos, y de alguna manera tenemos esta foto, que contrasta también con otras regiones, es decir, como vos lo dijiste, América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta, tanto cuando lo consideramos en términos del ingreso, pero también cuando lo consideramos en términos de la riqueza. Se reparte esa torta, como se dice habitualmente, ¿no? Exacto. O sea, es un panorama un poco complejo, difícil que cambie en poco tiempo, sobre todo si las políticas no están destinadas justamente a eso, ¿no? Exacto, porque justamente la dinámica hace que eso se perpetúe, porque es propia de cómo va creciendo la riqueza, porque es acumulativa, de alguna manera. Bueno. Bueno.